Este viernes ya abrimos una parte importante de la primera fase de renovación de la Plaza Juan XXIII. Lo primero que queremos es agradecer el trabajo y el esfuerzo de todo el personal técnico que está trabajando en esta obra tan importante en nuestra ciudad, porque cinco semanas después de que comenzase, ya abrimos una parte de más de 3.500 metros cuadrados, sobre una actuación de 9.000 metros cuadrados que estamos acometiendo en estos momentos, va a ser una obra de cuatro fases, pero una parte, como digo, muy importante de la primera fase, ya este viernes se abre para el uso, el disfrute de todos los cartageneros y para no causar mayores molestias a los vecinos y comerciantes de la zona, de manera que ya puedan tocar esta actuación y ya puedan disfrutarla. Se va a acotar la parte de la zona sur que sigue en obras, donde va a ir la fuente, donde están los contenedores soterrados. También, posteriormente, una vez que está abierta esta primera parte de la primera fase, vamos a llevar a cabo también el total del mobiliario, de la iluminación, de la nueva iluminación que va a tener la plaza, pero como digo, ya se ve parte de la obra terminada y queremos que desde el primer momento esté abierta para que la puedan disfrutar todos los vecinos. Sin duda, es una actuación muy importante que estamos desarrollando desde el ayuntamiento, el equipo de gobierno, con una inversión de cerca de dos millones de euros y que tiene este aspecto una vez que hemos renovado las redes de abastecimiento, de saneamiento, la red de riego que va a ser nueva y que ya no solamente contamos con un espacio nuevo, recuperado, accesible para toda la sociedad, sino también con lo que no se ve que está tan modernizado. Ya está adaptado a las circunstancias de esta zona, una zona que ha ido creciendo y que necesitaba también de la modernización de los servicios. Así que contentos porque muy pronto, también de cara a Semana Santa, podremos ver terminada lo que queda, lo que resta y completa esta primera fase, pero sin duda somos conscientes de que es una obra que está causando mucho interés y que tiene muchísimas ganas de disfrutar sin obstáculos, sin barreras, todos los cartageneros. Muy preciosas, muy bien, muy bien, muy bien en todos los aspectos que están esos. Lo único que veo más es ese banco que están poniendo ahí, eso tenía que venir ya hecho de fábrica. Y yo pase la gente por aquí ya y aquellos bares los dejen y trabajan tranquilos. Esas son cosas que… Sí, 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 está todo muy bien hecho, está todo, 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 todo. Yo que soy del oficio, lo estoy siguiendo y veo que va todo muy bien, muy bien. La obra me parece muy bien y muy bonita, pues se está quedando. Y que vayamos poco a poco más para acá y a Ronaldo.